Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este martes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, informó que la ocupación hospitalaria con atención para COVID-19 ha llegado a su límite al menos en siete nosocomios del sector estatal. Al llegar a Guanajuato a los 96.600 casos en lo que va de la pandemia, con 81.263 pacientes recuperados, mientras que otros 5.677 convalescen actualmente con el virus activo. El funcionario estatal confirmó las dificultades para internar a un paciente en su misma ciudad de residencia. También precisó que en las clínicas de Apaso del Alto y Silao queda una o dos camas respectivamente. En el Hospital General de Irapuato hay siete camas y en el Hospital COVID de León hay otras cinco. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, mejor conocido como ISTE, que también recibieron vacunas contra la COVID-19 para su personal médico, terminaron la aplicación antes del fin de semana. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, se aplicaron 5.385 vacunas a su personal de salud de los 17.538 que conforman la plantilla, es decir, el Seguro Social vacunó al 31% de su personal. En el ISTE realizaron vacunación en tres días con un total de mil vacunas aplicadas al personal que atiende áreas de coronavirus. El síndico y presidente de la Comisión de Gobierno en León, Cristian Cruz Villegas, calificó la situación actual de la pandemia como de la chingada y sugerió a sus compañeros ediles hacer una vaquita para comprar más tanques de oxígeno. Lo anterior luego de que la Comisión de Contraloría en el apartado de Asuntos Generales, la regidora de Morena, Gabriela Echeverría, pidiera al Contralor Leopoldo Jiménez Soto vigilar el abasto gratuito de oxígeno que realiza el Gobierno Municipal para que se esté otorgando a quienes más lo necesitan. Perdón la expresión, la situación está de la chingada y afuera. Puedes revisar todo nuestro contenido en zonafranca.mx y seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Vanía Jaramillo. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Vanía Jaramillo.